¿Qué tal, biciadetes? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo Gangstone Story. Hola, biciadetes. Hoy os traigo un juego del estilo Grand Theft Auto, la verdad. Es que me he puesto en el Play Store buscando algo del estilo GTA, porque todos los que hay de GTA en el Play Store son pagando biciadetes. Y digo, bueno, tendremos que encontrar algo, porque me apetece probar algo de este estilo. Y la verdad, biciadetes, es que he encontrado este y los comentarios que tenía la app estaban bastante bien. La gente ha dejado buenos comentarios y he dicho, vamos a probarlo. Biciadetes, gráficamente está muy, muy, muy logrado, la verdad. Yo os recomiendo que juguéis sin internet. Pone que es un mapa abierto, pero no es online, ¿vale? O sea, tenemos un mapa enorme, pero no es online. Podemos jugar sin conexión, biciadetes, que yo lo recomiendo porque saltan bastantes anuncios. Pero también recomiendo que uséis el internet, porque vamos a hacer un pequeño tour, ¿vale? A ver, si vamos al pause, nos lleva a lo que sería al mapa, ¿no? Lo mismo que si vamos al mapa. Vale, biciadetes, aquí tenemos varias cosas. Tenemos las misiones que tenemos que ir haciendo. Luego tendríamos la tienda, aquí abajo a la izquierda. Que la tienda, biciadetes, ¿por qué digo lo de jugar con wifi? Porque tenemos, ¿dónde estáis? Por ejemplo, a ver, a ver, bajamos. Tenemos aquí armas, tenemos muchas cosas, biciadetes. Vale, tenemos vehículos. Uy, ¿y este? Vale, no sé por qué... Vale, este es el que tengo ya, vale. Tenemos vehículos, biciadetes, pero luego aquí tenemos diferentes cositas para ponernos que podemos conseguirlas viendo anuncio, ¿vale, biciadetes? Viendo anuncio podemos conseguir las caritas y demás cosas. Yo he visto un par de anuncios, biciadetes, perdón. He conseguido esta carita. Esta otra de aquí, esta de aquí, ¿no? Pero esta sí, me gusta el pelito. Este no, este no, 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 ¿cuál? Este también he pillado. A ver cuáles he cogido, biciadetes. Y la cara del Grinch, que me flipa. Vale, biciadetes. Luego también tendríamos las ropitas. Aquí tenemos algunas. Esta la he pillado, que es el cuerpo de zombie. Que a lo mejor me pongo cuerpo de zombie, no lo sé. Vale, biciadetes. O quizás, ya que estoy así, me pongo del Grinch. Vamos a tope, biciadetes. A ver, no sé si me lo he equipado. Creo que no. Vale, a ver. Equipamos esto. Vamos a equipar esto. Y de manos, pues, solo tengo estas. No me he pillado ninguna más. Bueno, me he pillado las de zombie. Pero no vamos a poner las de zombie, biciadetes. Vamos a ver, vamos a poner... Vale, esto ya está. Entonces ya seríamos el Grinch, ¿no? Vale, está muy bien. No sé si ponerme de Grinch o ponerme de zombie, la verdad. Mmm... Creo que me voy a dejar de Grinch, biciadetes. Uh, pero no me he puesto la cara. Vale, a ver qué pasa aquí. ¿Por qué no me he puesto la cara de Grinch? No la he equipado, biciadetes. Muy mal. Aunque este de caballo también está guapa, ¿eh? Vale, a ver, el Grinch. ¿Dónde estás, Grinch? Equipamos. Muy bien, biciadetes. Vale, pues vamos con toda la carica del Grinch. Que está bastante chulo. Y vamos a hacer una misión, biciadetes. Vamos a ver... Vamos a ver esto de ladridos. Vale. ¿Qué me dice esto? Consejo del Distrito. Conseguir estrellas. Vale, continuar. Vale, misiones. Vale, ¿por qué no puedo darle? Vale, aquí ahora, vale. Estupendo. Vale, biciadetes, vamos a dar a la misión. A ver qué tenemos que hacer. A ver dónde nos lleva. Destruye a todos los enemigos. Obten tres disparos a la cabeza. Vale, estupendo. Vale, ¿dónde estáis, enemigos? Vale, muy bien por aquí, biciadetes. Vamos a ver si... Apunta bien, apunta bien. Vale, estupendo. Estupendo. Vamos a lanzar otro. Y creo que tenemos tiempo. Estupendo. Estupendo. Muy bien, biciadetes. Temos que volver a la zona. Vale, volvemos a la zona. Muy bien. ¡Oh, fracaso! Vale, esa... No, no lo he hecho bien. Vale, biciadetes. Vamos a reiniciarla. Está bastante complicado. La verdad. Vale, callejón. Peligroso. Vamos a darle aquí. Y vamos a ver, biciadetes, si ahora lo conseguimos hacer mejor. Está un poquito complicado, ¿vale? O sea, lo que es la dirección para manejarlo. No es tan sencillo como parece. Vale, a ver. Mira, mira, por aquí me vienen dos. Ah, mira, me vienen por aquí los tres. Vale, cabecita. Apunta bien a la cabecita. Vale, cabecita. Vale, ya digo, está un poco... Ahí. Está un poco complicado, biciadetes. Vale, seguimos en la zona. Vale, me vienen por aquí. Vale, vamos a ver si... Pidamos cabecita. Cabecita. Eh, no, no, no me apuntes ahora, loco. Ah, mira, podemos disparar por aquí también. Ahora ya he visto, biciadetes. Vale. Así podemos apuntar y disparar mejor. Vale, me siguen viniendo por aquí. Vale, otro menos. Otro menos. Y ahora me falta este de aquí, biciadetes. Vamos a ver si vamos en la cabecita. Eh, apunta, 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 apunta. Estupendo, biciadetes. Muy bien, hemos hecho la misión, pero con una estrella. Uh, y esto. Uh, no sé, con que lo ha abierto, biciadetes. Vale, estupendo. Que es un peligroso. Dino a las drogas. Uno contra todos. Vale, biciadetes. Y a ver qué hay aquí. Uh, invitado, no invitado. Vamos a ver esto, biciadetes. A ver qué tenemos que hacer aquí. Vale, destruye a todos los enemigos. Oleadas de enemigos 2. Vale, que me vais a venir por aquí delante. No, por aquí no vais a venir. Sí, 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 por aquí delante, por aquí delante. Vale, ficiadetes. A ver, a ver, a ver, sí. Eh. Uy, uy, no le damos. Estupendo. Vale, este está muy cerca, eh. Ay, ¿y por qué no muere al primer tiro? Vale, ficiadetes. Necesitan un par de disparos para reventarles la cabeza. Vale, mira, mira, mira. Me indica por dónde viene en el mapa. Estupendo. Vale. Perfecto, biciadetes. Eh, dale otra. Estupendo. Y ya está, misión hecha. Muy bien, biciadetes. Vamos, vamos. Estupendo. Energía. Supongo que la energía debe ser para hacer las acciones. Sí, tenemos 4 de 5. Vale, biciadetes. Y luego también podemos rular solos por el mapa. No, misión disponible. Vale, podemos rular por aquí solitos, como queramos. Que está bastante bien. Vale, a ver, a ver, a ver. Y creo que también podríamos comprarnos un bate, ¿no? O algo, a ver. Vamos a ver si podemos comprar algún arma así de mano. Biciadetes. Vale, tenemos bate. Tenemos porra. Tenemos machete. Tenemos una cañería. Y tenemos un bastón de caramelo. Bate con bastón de caramelo, biciadetes. No sé qué coger, ¿eh? Vale, esto es más caro que esto. Y estos son más caritos. Creo que voy a tirar al Classic, biciadetes. Y me voy a pillar un bate de biciadetes. Y vamos a equiparlo. A ver, está equipado. Vale, estupendo. Entonces aquí tendríamos... Perfecto. Tenemos el bate de biciadetes. Con el que podemos reventar. Vale, aquí ya... Que le he dado sin querer a lo de la misión. Vale, y aquí podríamos reventar cositas. A ver si hay gente. Vamos a ver si vemos a alguien por aquí, por la calle. Biciadetes, y la guiamos un poco. Porque también podemos liarla. Oh, sí, sí, podemos robar coches. Viene aquí, viene aquí. Eh, ¿qué haces? Vale, pues te voy a atropellar un poquito. Ah, no te he podido pisar. Tranquilo, a ver si te piso ahora. Ahora te pisaré, tú tranquilo. Vale, biciadetes, vamos a atropellarle. Estupendo. Vamos a impactar contra este. Vale, pues nada. Bueno, vamos a liarla un poquito. A ver si conseguimos que la policía venga por nosotros o algo. Vale, ya tenemos dos estrellitas. Vale, biciadetes, y vamos a liarla un poco, así, con la policía. A ver si nos atrapan o algo. La conducción, la verdad, es que es bastante buena. Va bastante fluido. Vale, tenemos policía siguiéndonos. Cuando derrapa se va bastante, pero bueno, está bastante bien. Vale, creo que ya me estaban disparando, biciadetes. Vamos a ver si encontramos algún policía por aquí. Uh, ¿y este está aún en el coche? ¿Por qué? Tú tienes que salir de aquí. Vale, esa está en el coche, ¿no? Tranquilo. Ah, vale, no le hacemos nada. Vale, ¿quién me está disparando? Uh, mira un policía. Vale, dice test, le reivindamos un poquito. Estupendo. Y no nos deja nada. Estaría bien que nos dejara algo. Uh, vamos a darle una policía a esta, a ver qué pasa. Viene aquí, viene aquí, guapa. ¡Toma! Vale, dice test. Uh, sí señor. Está bastante guapo, la verdad. Vale, paso por el policía. Viene aquí, ven. Ven, 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 ven. Vale, dice test. Está bastante guapo, eh, la verdad. Vamos a ir a por este. Uh, viene aquí, viene aquí, viene aquí. No puedo darte, no puedo darte. Vale, dice test. Lo que es manejarte es un poco complicado. No sé si se podrá jugar con gamepad. Estaría bastante guapo. En la descripción no he visto nada. Pero, ya digo, el juego está bastante bien. Vale, no me das nada. Uh, sí, mira cuántos billetitos, bicicletes. Cuántos billetitos me dan. Vale, vamos a correr por aquí. Vamos a escondernos un poquito. A ver si podemos meternos en el agua. Y nada o algo. No, no, no nada. Bicicletes, un pequeño fallo. Uy, ¿cómo salgo de aquí? Vale, estupendo. Vale, 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 vale. Si le vamos a correr, salimos. Y ven aquí. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Uy, bicicletes. Aquí hay un coche. Oh, me ha atropellado. Vale, vamos a ver si cogemos este coche. A ver si conseguimos robarlo. Ven aquí, ven. Sal de aquí. Uy, 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 uy. Vale, bicicletes, vamos a atropellar a estos peatones. Y estupendo. Uh, lo arrancamos todo. Vale, bicicletes. Está bastante gobernador. A ver si nos llevamos las parolas. Sí, 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 sí. No lo llevamos todo. Uh, la boca de incendios. A ver si saldrá el agua. Sí, bicicletes. Uh, vale. Está muy, muy logrado al detalle, la verdad. Vale, me está disparando a la policía. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Estás aquí. Toma. Vale, bicicletes. Estamos a tope. Y me parece, bicicletes, que con esta locura de masacre nos vamos a ir despidiendo. Porque ya veis que el juego está bastante guapo. Luego también puedes cambiar las emisoras de la radio. Que eso está muy bien. Vale, bicicletes. Vamos a tope por la carretera. Vale, bastante. A tope. Pero aquí ya se acaba el mapa. Vale, pues no pasa nada. Vamos a volver hacia el otro lado. Y como ya decía, creo que nos vamos a ir despidiendo. Porque ya veis, el juego está bastante guapo. Está a la altura de las expectativas que tenía, la verdad. Me está gustando. No me lo voy a quedar porque ya sabéis que no me suelo quedar los juegos. Pero bueno, bicicletes. Os traigo una joyita. Uh, no he conseguido salir para afuera. No pasa nada. Vale, nos bajamos. Y nos tiramos a saco. Vale, bicicletes. Y lo dicho. Con esta ya nos despedíamos. Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribiros. Si os apetece, compartís. Y si no, pues no pasa nada. Bueno, bicicletes. Hasta la próxima.